Nunca se supo Y aunque sea celoso, mal que te anima la gente Que a veces en el universo simplemente soy quien más te quiere Yo te adoro tanto y me hace tanta falta Solo a mi mano le das alegría Es que es un ángulo que te extraño tanto Y aunque sea celoso, mal que te anima la gente Que a veces en el universo simplemente soy quien más te quiere Oasis Oasis ¡Ay, Marcella! ¡Ay, Marcella! ¡Oye! 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 Gracias.